¡Hey! Mi gente linda, ¿cómo estamos? Hoy, como verán, vamos a ir aquí a deleitarnos de un rico y delicioso desayuno aquí en un restaurante que se llama Garabatos donde ofrecen una variedad hasta de pasteles y una rica comida, pero bien deliciosa Un desayuno rico Bueno, vamos, vamos, vámonos para allá y vamos a ver, a ver qué tal está, ok supuestamente que está bien delicioso y vamos a probar toda esta comida, ok porque dice que está bien delicioso bueno, pero más que nada, el lugar, miren cómo está de lindo ¿Ustedes ven? Bueno, y aquí creo que la yulma ya se viene cayendo de hambre y Chaulas dice que también ¿Qué tal de llantas de hambre? Bueno, pues entonces vámonos para allá para probar esa rica comida Por lo pronto los invitamos a suscribirse, comenten, compartan activen la campanita de notificaciones y vámonos para allá Yo soy el el griego loco Timothy Ball Subscribe Press subscribe button Timothy Ball Número uno I love you Timothy Hoy venimos por aquí, por Santa Fe a visitar un restaurante que se llama Garabatos ¿Aquí está perfecto? Aquí Sí, y después te lo descubrió la yulma la tuya, ¿verdad? Donde el café lo traen así en estos tarritos para que no se le... Bueno, termos pues para que no se le enfríe y le dan su taza y su leche, ¿verdad? Más, antes de empezar le dan un yogur con fruta y como verán le ponen aquí en la mesita con su azúcar donde usted puede agarrar lo que usted quiera, ¿verdad? Aquí, ¿qué ordeno se? Chilaquiles Chilaquiles Chilaquiles, ok Bueno, como vine aquí a México pues claro no podía faltar deleitarme unos chilaquiles divorciados con carne de yicapistia o sea, cecina de yicapistia y aparte de eso dice que se llaman divorciados porque traen de las dos salsas verde y roja y si quiere le pongo un chocote pero dicen que están bien ricos ahorita los vamos a probar y vamos a ver a ver qué tal están a ver si es cierto lo que dicen la princesa y la yulma a ver si no nos engañan como verán estos son los chilaquiles gratinados con salsa verde pero miren nada más qué ricos y aquí de appetizer pidieron unos french toast con salmón ahumado ok french toast con salmón ahumado y aquí la yulma pidió unos omelette con espinaca y viene acompañado con el pobolito y queso panela y aquí la princesa como siempre pidió mi arroz arroz chile relleno chile relleno acompañado con frijolitos y queso panela también bueno vamos a ver a ver qué a ver qué tal vamos a ver pero ese es el arroz ahora vamos a ver qué tal está el arroz y parte de la salsa a ver qué tal está el chile relleno lo importante no tanto el relleno de chile la salsa con chile relleno es lo que da sabor bueno y ahí usted qué tal riquísimo riquísimo definitivamente riquísimo ok vamos a ver vamos a ver aquí a chile relleno a ver qué tal no son nachos pero no son nachos pero son chile relleno pero parece pero parece me ve tan rico la salsa nada más la salsa bueno pues como verán hasta ahorita se ha visto todo muy rico y lo mío mire es esta la cecina de yecapizla muy rica acompañada con otros chile aquí les mire mire nada más qué ricura la verdad la verdad pues ya saben todos que la cecina de yecapizla es supuestamente dicen que es la más deliciosa y la más sabrosa pero bueno vamos a ver a ver qué tal sabe como verán miren estos chile relleno es súper riquísimo más y menos miren la cecina la víctima lamentada cecina de yecapizla de androta realmente la salsa está bien deliciosa si saben lo que va a ser bien delicioso es que está hecha con tomatillo de los gordos de grande entonces esto la va a ser como más aire ya hay bien si una para mí está más rica la verde y la roja la verde es una delicia dice que la verde y la roja ¿cuál es la más rica? la verde para mí y la roja está buena está deliciosa pero la verde tiene más sabor porque por eso estos se llaman divorciados porque no están de acuerdo este es el chiste hay chiste pero si están ricos muy ricos chiles verdes chiles rojos chiles divorciados chiles divorciados yo pensé que porque picaba mucho eso le pregunté a nuestro Guayra pero dice que no es porque uno es verde y el otro es rojo ya que no están bien fuertes y no está más rico no es más rico pero cada quien tiene su gusto su gusto ajá su gusto y mi chile relleno está de 100 quesita este es el queso gratinado o sea que es revuelto que delicioso aquí dice que usted debe de comer con el tenedor pero como yo soy de cerro yo como con la mano muy rica la asesina de Xecapizla es súper rica yo la había probado ahora ya la probé y para probar esa comida tuvimos que venir desde yo y yo pues sí así desde allá es riquísimo yo he hecho estos chiles relleno y dije que nadie me iba a mí me gusta hacerlo y me gusta comerlos que nadie me iba a igualar pero la verdad que es verdad ellos tienen una salsa especial no sé pero están riquísimo el queso que le ponen les da un sabor muy diferente y están riquísimo y aquí por ejemplo miren el frigorito digo son ricos pero el lactioso panera le da un sabor lo alza o sea valió la pena venir hasta aquí a probar estos chilaquiles pero vamos a ver a Chablita le agregamos pollo huevo chilaquiles de lo normal y sabe tan rico la salsa verde no sé si le echaron limón o si así con los tomatillos así normalmente pero un buen y también aquí tengo mi salmón abacate un poquito de chile y quinoa disfrutando de vida honestamente me encantó mi omelette los frijoles repito son mis favoritos ya acabo ya acabé estuvo riquísimo y también me invitó este de su abogado sauce con salmón tiene unas chispitas como de chile seco y dije no, no va a picar tanto no le va a dar sabor pero en realidad le da mucho sabor y tiene como ese picocito rico a mí me gusta mucho vale la pena venir a este lugar está muy delicioso se puede llegar en pie le vamos a dejar la dirección y todo para que quieran venir pueden venir aquí es muy bueno miren pues yo les recomiendo que pillan los chilaquiles divorciados muy rico yo los chilaquiles verde yo los chiles rellenos bueno bueno en realidad todos dijimos que nuestro platillo es el mejor pero honestamente el mío es el mejor porque es es saludable con un rico sabor te llena no, no, no yo creo que yo gané 100 de 100 el café también está rico caliente porque lo ponen en estos termos como usted lo va tomando siempre yo siempre me vivo dejando es un café caliente tiene que ser caliente no me gusta café brío entonces cuando ya pasa un ratito está en el frío el café pero en esta situación no porque a cada quien tenemos un café y a cada quien se nos dio la taza se va perdiendo va tomando se va sirviendo se va sirviendo y lo está saboreando caliente a mí me gusta caliente y entonces a mí se me hace una buenísima idea traerlo así traerlo así y para la gente algunos amenities o cosas que da este restaurante por si tienen niños chiquitos tienen este lugar donde pueden jugar quieren gente con wifi aquí pueden venir por wifi bueno se comen aquí y creo que arriba hay un photobook donde pueden tomar fotos ya saben es un buen lugar buena atracción está en el centro comercial que tiene muchísimas tiendas famosas así que definitivamente vengan vengan porque se los recomendamos 100 de 100 no 10 de 10 100 de 100 100 de 10 la comida se ve poquita verdad y piensa que no se va a llenar no yo quede súper lleno pero pero en realidad dan sal lo que usted se va a comer lo que se va a delegar aquí probando el salmón voy a mostrarte un pedazo de pan una rebanada de pan aquí me están haciendo comer un pedazo de salmón con un pedazo de pan queso de cabra y aguacate hay que probarlo el queso de cabra le damos un poco como aire porque de hecho el queso de cabra está rico bueno con decirle que mire así se ve cuando está rica rica la comida por lo visto aquí se sufre un aquí se sufre un aquí se sufre un vamos a ver yo un más estoy benísima benísima del 1 al 10 un 10 más un 9 único 10 es para mi mamá perfecto el amor de mi hijo el amor de mi hijo pues yo realmente yo le doy un 10 muy liga la comida muy sabrosa muy deliciosa el cafecito pues ya jalen así y hoy aquí dejamos la dirección como siempre los invitamos a suscribirse comenten compartan así de la campanita de notificaciones y hagan el bien sin ir a aquí hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.